El Cacerío Tucumbe Viejo se viste de gala para celebrar el más grande aniversario de Sonido J.A.R.S. ¡Sí! ¡Feliz aniversario Sonido J.A.R.S.! 16 años haciendo bailar a todo su público, 16 años en tu corazón. Y la celebración será este sábado 29 de julio en el mejor local, el golazo de Tucumbe Viejo. ¡Yo pregunto dónde está la gente más alegre! Se prepara todo ese público bailador porque a golpe de 8 de la noche llegan. Desde El Cacerío Punto 4 llega el boom del momento. Tomadores, 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 tomadores. Sonido J.A.R.S. ¡Sí! ¡Sonido J.A.R.S. Con sus mejores animadores, Leonel Barrera y Orlando Vances. ¡Sónde es el grupito más alegre y le va de la mano! Frente a frente al sonido que está de aniversario. ¡Sonido J.A.R.S.! ¡Sí! ¡El espectacular Sonido J.A.R.S.! Con sus animadores muy profesionales que te hacerán gozar de amanecida con muchos regalos. ¡Vamos todos a celebrar el feliz aniversario de Sonido J.A.R.S. Con Sonido J.A.R.S. ¡Hacemos la cordial invitación a toda la gente de Tucumé Viejo, La Raya, Fundo Vera, Los Sánchez, San Antonio, Cachinche, Salinas y a todas las manchas más cheleras! Quisiera decirte, te amo mi amor. ¡El mejor tonazo será este sábado 29 de julio en Tucumé Viejo! ¡Celebramos el feliz aniversario de Sonido J.A.R.S.! ¡Habrán muchos regalos, premios y sorpresas para el público! ¡Vamos con toda tu gentita! ¡No te lo puedes perder! ¡Habrá seguridad garantizada! ¡Evento auspiciado por Olio Centro El Paisa de Alan Olivos, Elegant Decor de Pedro Farroñán, Compu Service de Jorge Asalde y Transporte El Dari de Gustavo Ventura!